Allí atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Dejé a mi ranchito triste Y abandonada a mi labor Ahí me pasen los años Allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia el dolor Mal allí a los ojos negros Que me embrujaron con su mirán Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Ay corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a dejar el amor Al ranchito que fue De mi vida ilusión Mal allí a los ojos negros Que me embrujaron con su mirán Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena No fueran causa de mi pena No fueran causa de mi pena Gracias.